Música Ni siquiera la melodiosa armonía que nace de los instrumentos ejecutados por estos talentosos músicos de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura sensibiliza a las autoridades de la Municipalidad de Asunción para cederles un terreno en forma para construir una escuela de música. Actualmente los jóvenes músicos de la Asociación Armonía Cateura del Bañado Sur, con sus instrumentos a cuestas, se ingenian para llegar hasta la Escuela Clara Piacentini o la Escuela Uyarendá con un solo objetivo, ampliar sus conocimientos musicales. Las infraestructuras edilicias en ambas instituciones educativas no ofrecen las condiciones mínimas para impartir clases de música. En diciembre pasado, la Junta Municipal de Asunción resolvió cederles un terreno de 360 metros cuadrados en 38 proyectadas y parapití al lado de la Comisaría 24 en Bañado Sur. Sin embargo, esta dimensión de terreno es insuficiente para albergar a más de 200 alumnos con que cuenta la Asociación Armonía Cateura. Nosotros necesitamos un lugar grande, necesitamos que los chicos estén bien separados, tengan baños, inclusive un taller de lutería. En este terreno que nos dan, no creo que nos sirva ni para el taller de lutería. Acusaron al propio intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego, de no cumplir con su promesa de cederles el terreno con una dimensión acorde a lo que necesitan. Que podíamos usar toda la cantidad de terreno que necesitábamos, pero eso no pasó de ahí. Los jóvenes alumnos no ocultaron su deseo de tener un local propio para estudiar. Es muy molestoso porque a cada rato tenemos que irnos a buscar la llave y no tenemos un lugar propio. Y ahora estamos necesitando una escuelita de música para que podamos ensayar mejor. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.